Si ella te quiere No sabe reponerte de cualquier roto Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas del universo Cuando te quiere Ya solo hay una dirección Tienes enlace De cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca Que en la distancia Os apague el fuego Y cuídala como cuida El pájaro de su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Quieres que el sol se retrase Toda una vida entera Y que las calles Sospejen solos Cuando amanezca Si tú la quieres Si ella te quiere Celos Celos El mundo entero Tiene celos Juego perfecto Del destino Nada lo puede superar Si tú la quieres La magia siempre estará en tus manos Cuando despiertes Ni en siete vidas Si ha visto un gato Con tanta suerte Si tú la quieres Y ella te quiere El desenlace De cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo De color Si tú la quieres No dejes nunca Que en la distancia Se pague el fuego Y cuídala Como cuida El pájaro De su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres Que rasga el sol Se retrase Toda una vida entera Y que las calles Sospejen solos Cuando amanezca Si tú la quieres Y ella te quiere Celos El mundo entero Tiene celos Juego perfecto Del destino Nada lo puede superar El mundo puede superar Celos El mundo entero Tiene celos Juego perfecto Del destino Nada lo puede superar Si ella te quiere